Morelos 110, zona centro, planta transmisora en Gran Canas Antenas, Colonia El Calizalito, con 3.000 watts de potencia, Eseracuato, Guanajuato, México, una emisora del radiogrupo Antonio Contreras. Son las ocho, en punto. Toda la información de nuestros programas, cartelera cultural y todo lo que necesitas saber en tu día a día, está en WRadio.com.mx Escucha la radio en vivo desde tu computadora o dispositivo móvil, WRadio.com.mx La radio con estilo. Con una boda de ensueño, llena de felicidad y alegría, cerramos nuestra promoción, Cásate con la 98.9 Con un poco más de un mes de emoción, espera y arduo trabajo de todo el equipo de la estación y radiogrupo Antonio Contreras, contando con la participación y el tiempo otorgado por parte de los participantes. Y todo el entusiasmo de nuestros patrocinadores. Pastelería Coco Limón, Villa Florentina, Cardini Eventos, Scarlett Salón y Spa, Novia Seba, Hotel Hudson Irapuato y Bloom Floristería. Hola, nosotros somos aquí Fernando, ganadores de la promoción Cásate con la 98.9. Queríamos darle las gracias a radiogrupo Antonio Contreras, la 98.9 FM éxito. Porque nuestra boda fue un día completamente mágico. Es una experiencia inolvidable, única, la cual nunca vamos a olvidar. Y definitivamente fue uno de los mejores días de mi vida. Todo gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar presentes y apoyando, porque sin ustedes esto no podía haber sucedido. Gracias de parte de todo el equipo de radiogrupo Antonio Contreras y la 98.9. Amigos de W Radio, qué bueno que continúan con nosotros. Y ahora es tiempo de festejar a papá. Este mes puedes aprovechar si eres papá y quieres concertirte o también regalarle a tu papá. Esa carnita asada que tanto le encanta. Carnicería del Toro y W traen para ti un super kit barrillero. No te pierdas nuestra programación para saber cómo puedes participar por una hielera, carne, bebidas y no solo eso. También tendrán música en vivo con Mar Ortega, la voz que te acompaña para festejar a lo grande en la familia Este Día del Padre. Solo aquí en W Radio, siempre con las mejores promociones. Quédate al pendiente para saber cómo ganar. Nosotros continuamos con más de nuestra programación. W 107.9 FM La radio con estilo Chucho Vázquez y su equipo de comentaristas te llevan resultados, análisis, debate, polémica, exclusivas. A partir de este momento en W Deportes. Bien, ¿qué tal amigos de W Radio, W Deportes? Buenas noches, bienvenidos al 107.9 FM y 1560 AM en la estación familiar. Listos para platicar el tema de hoy. Hace una semana vamos de una cosa, hoy vamos a hablar de otra. Tenemos regalos, playeras, una retro, una formal, hay de todo. Queremos mandar un saludo a Alfredo Moreno que no vino porque está festejando algo muy importante para él. Le mandamos un saludo, pero también saludamos a los que están presentes. Sonia Calderón, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches compañeros, un gusto saludarlos nuevamente como cada semana. Y pues contenta, acalorada y con un poco de intriga para ver cómo sigue todo este proceso. Alejandro Rodríguez, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas noches. Sonia, muy buenas noches. Sonia Calderón, Marisol González. Muy buenas noches. Pues seguimos con la intriga, la incertidumbre, pero como lo dije hace ocho días, yo tengo mucha confianza en la gente de pantalón largo que está trabajando a marchas forzadas por conseguir todo lo que la afición fresera quiere y merece. Vamos a tocar el tema, hay mucho que platicar, hay mucho que comentar. Participe con nosotros y anótese porque tenemos regalos. Alejandro Rodríguez enseña la camisa polo de la trinca, que es uno de los regalos de esta noche. Aquí la ve usted para que participe. Ya sabe, como siempre, nombre y dirección para que participe. Y la otra es una playera un poco retro de un equipo anterior de la trinca fresera. ¿Se acuerdan de esta? Andenlos. Esta es la playera roja que regalamos esta noche para que participen en el en vivo. Ya llegó la botana, estamos, ¿dónde creen amigos aficionados? En Jalapeños. Hoy nos dieron hospedaje Jalapeños en lo que es Prolongación Guerrero. Para que se vengan a botanear, están de vuelta. ¿Ya estuvimos en alguna ocasión, Alejandro? Así es, licenciado, ya habíamos venido por aquí a Jalapeños. Imagino, es en la administración pasada, en esta nueva administración. Pues la verdad no habíamos tenido la oportunidad de venir y a degustar. Bueno, ¿tú no? A caray. Nosotros sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, o sea. Vine a hacer investigación de campo. Exactamente, exactamente. Vinieron primeramente a... Sí, sí, se vino a ver cómo estaba, ¿verdad, Sonia? Sí, todo bien. Pero bueno, hay mucho que platicar. Hay noticias, por supuesto, en Sergio Don Chávez, que podemos decir por qué pusimos en la publicidad lo que usted vio en el anuncio del programa de hoy. Se lo vamos a decir todo por qué. Porque todo va bien, aunque hay piedras en el camino. Y vamos a hablar de qué se trata. Pero bueno, anótese y participe. Tenemos dos playeras de la trinca. Ya las vio. Participe con nosotros esta noche. Recuerde, estamos en Jalapeños Bar Grill para que venga a botanear a participar. Ya llegó parte de la botana. ¿Cuál fue la salsa que me picó? ¿No te acuerdas la vez que venimos? Creo que fue como la bandera, ¿no? Creo que sí. Creo que sí fue la bandera. ¿Pica, Alejandro? ¿Le picó sabroso? No, hombre. No sé qué, ¿cómo? ¿Le picó tanto como las guacamayas del estadio? Sí. ¿Sí te sabes esa historia, Sonia? A ver, platícasela. Antes de hablar, platícasela, platícasela. Que estamos hablando de hace dos, tres años aproximadamente. Pues en aquel entonces los partidos a las cuatro de la tarde. No recuerdo si era domingo, sábado o domingo. Pero el licenciado, pues allá del palco me hace una seña. Que vaya con el de las guacamayas, con el de los chicharrones que pide y que pues le lleve allá hacia el palco antes de empezar el partido. Ok, pues voy mi arrimo con el de las guacamayas. ¿No sabe qué? Ocupo tantas en el tercer piso al palco tal. Pues que van y que llevan dotación. Sí. Y me preguntan, oye, con salsa de la que pica o de la que no pica. Pues yo, buena gente, les dije, no, hombre. Aquellos aguantan el chile, pues póngale salsa de la que pica. Las llevan al palco, empiezan a degustar las guacamayas. Ya en plena transmisión, el licenciado, se quedó nudo. Yo de acá abajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Yo de acá abajo nomás veía que la seña. Y los lentes se le empañaron. Entonces no aguantó el chile. Por la enchilada que se... ¿Qué pasó, Sonia? No, pues lo picante, lo picante. Y la vez que venimos estaba igual, acuérdate. O sea... No, yo iba llegando y ya estaba sudando. Ya, ya. Ya, ya. ¿Esa vez dejó de narrar? Sí, no pude. No pude ser. No pude ser. No pude ser. Por eso, véngase a botanear a Jalapeños Bar Grill en Prolongación Guerrera. Están de vuelta. Hay música para cantar. Ya estuvimos hace rato aquí, o escuchando y deleitándonos. Venga a disfrutar. Bueno, ya hay información. La semana pasada aclaramos lo que ya se dijo y que salió publicado. Pero ahora, a nivel de pantalón largo, se siguió negociando. Pero, ¿qué falta y qué se hizo ya? Ahora, falta la firma del usufructo por parte de la presidenta municipal. Qué cosa rara, compañeros. Se le han presentado proyectos de usufructo para poder bajar los recursos y aplicarlos, no en la remodelación, sino en el arreglo de los daños de la mala remodelación. Bueno, pues los revisan, los aprueban, se regresan a Guanajuato Capital, a gobierno del estado, se mandan para firmar. Ah, no. Otro cambio. Se regresan a Guanajuato, se les hace el cambio, lo aceptan los dueños del estadio, lo acepta Gepi Pippo, lo acepta el gobierno del estado. Se mandan para firma. Y otra vez, Lorena Alfaro, no. Le conceden una modificación, dos modificaciones, tres modificaciones y lo sigue regresando. Eso está retardando el arreglo del Sergio León Chávez. Pero, ¿qué creen? ¿Qué pasó, Lick? Díganos, cuéntenos. A ver, cuéntale a la gente. A ver, tú cuéntanos. Sí, yo te voy a decir, yo te voy a decir lo que sé y me dijeron, pero tú lo viste. ¿Qué viste el sábado? Así es, el día lunes por la mañana, a eso de las 10, 11 de la mañana va la redundancia. Pues, yo pasando a un costado del estadio, pues la verdad es que sí me tocó ver gente que entraba y salía, inclusive misma gente del municipio con su chaleco. Y hasta, por ahí puedo decir que alguno que otro trabajador. Pero no eran del municipio, ahorita te lo digo. Pero sí era gente. ¿Qué fue? Gracias, señorita, muy amable. Por nada. Nos acaban de traer la botana aquí a Jalapeños para degustar. Muchas gracias. Por nada. Muy amable. Lo que sucede, y es que ya lo había dicho Healthy People, que si no le daban, o no se arreglaban para la remodelación, porque el tiempo empieza a correr, ellos iban a intervenir para comenzar a arreglar el Sergio León Chávez. ¿Qué pasó desde el sábado? Tú lo viste el lunes. Así es, inclusive me llamó la atención que había música. Bueno, ahí te va. Tenemos que ir a la pausa un momentito más. Vamos a dejarse un poquito en suspenso. Pero resulta, aunque usted no lo note, o no lo notó, o no se ha percatado porque no se ve, pero ya hay gente trabajando en el Sergio León Chávez para su arreglo. Lo vamos a tocar y voy a explicar, Sonia, que eso fue por cuestiones de Healthy People y de los dueños del estadio sin intervención del municipio porque Lorena Alfaro no quiere hasta el momento firmar el contrato de usufructo a pesar de las modificaciones que solicitó, que se le han concedido y que aún así sigue regresándolo para qué. Yo creo que quiere entorpecer y retardar esto. Ojalá me equivoque, pero yo así lo veo. Les voy a platicar qué se hizo ya, sin que se diera cuenta la gente y el público, en el Sergio León Chávez, porque ya se le metió mano, ya hay cosas que funcionan y ya se está en recuperación. Vamos a ir a la pausa. Quiero enviar un saludo en la cabina a Tere, que nos está piloteando el día de hoy, porque Job Vargas está de vacaciones. Y un saludo y un agradecimiento a Job, porque Sonia, los nuevos promos que tendremos de WWE Deportes están muy padres. Es una divertida la sesión. La sesión de fotos. La sesión de fotos, el link dio unas poses espectaculares. Sí, recuerda. Estaba gritando gol. Gracias, güey, gracias. Gracias, agradece, 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 agradece. Ojalá se les quedó esa imagen, porque eso, bueno. No, 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 no. ¿Los bloopers? Sí, no. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras de la sesión fotográfica de todo el equipo de WWE Deportes fue lo mejor. Sí. Fue lo mejor. Las fotos están muy padres. La verdad, un agradecimiento a Job. Nos está mandando un nuevo cúmulo de anuncios publicitarios. Ya los seguimos publicando. Tenemos que ir al corte. Le mando un saludo a Job, que está de vacaciones, y a Tere, que está en controles. Pero vamos a ir a la pausa. Y cuando regresemos, le voy a decir a usted en qué ya le metió mano Healthy People y los dueños del estadio al estadio para comenzar el arreglo de los daños, independientemente de que firmen el contrato de su fruto o no, con el municipio que Lorena no quiere firmar. Vamos a la pausa y regresamos. En un momento continuamos con más de WWE Deportes. WWE Deportes. Amigo aficionado, WWE Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1560 de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y sobre todo suscríbete a nuestro canal de WWE Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrá regalos y promociones y mucha información. Pero sobre todo, para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. El mundo de negocios cada día crece y se desarrolla. Por eso llega un espacio dedicado a tu pyme y así que estás pensando en llevar tu negocio a otro nivel. Invitados, tips, herramientas y habilidades indispensables para llegar al éxito y alcanzar tus metas. Amigos de WWE Radio, los invitamos a escuchar Aprendamos de Negocios. Todos los miércoles en punto de las 2 de la tarde, en el 95.1 de FM, Stereo 95. Cuando me equivoco, me ayudas. Cuando dudo, me aconsejas. Pero lo mejor es que siempre estás a mirar. Muchas felicidades, papá. Este Día del Padre, vamos a celebrarlo con un delicioso pastel de bocati. Regálale a papá un riquísimo postre pastel o gelatina, hechos con el toque único que nos distingue. Este año, celebra con mucho sabor a papá con bocati. Te esperamos en Boulevard de Azorras 1135 Zona Dorada y Boulevard Abellas 229 Plaza Vips. Con sabor para compañía. Regresamos con más WWE Deportes. Bueno, pues regresamos esta noche, amigos de WWE Deportes. Y vamos en 3D porque ya los dejé en asco, ¿verdad, Sonia? Ya, ya, ya. ¿A poco te sorprendiste? Sí y no. Porque realmente era lo que te decía, ¿con qué motivo el retrasar la firma? ¿Con qué fin? ¿O para qué? O sea, si ya todo está puesto en la mesa, digo, no manches. Es la pregunta que mucha gente se hace. O sea, ¿ya para qué? Realmente, desde el punto de vista, yo creo que cuando se firma para completar o llenar al 100% el papeleo que tiene que dejar Healthy People en la federación, pues más me indio desde mi punto de vista, me imagino que ya va junto con pegado, ¿no? Realmente si ya le estás dando la anuencia a una llegada, posible llegada, pues trata de favorecer en todos los demás aspectos también, ¿no? Mira, aquí hubo dos, aquí ya lo habíamos platicado y lo habíamos anunciado en W Deportes, porque nos lo dijo la licenciada Tania Lara de Healthy People. Si el municipio no va a invertir, si no se pueden bajar los recursos, si hay problemas, si no se arregla, pues Healthy People entra, o sea, no hay problema. Pues como se está retrasando esto y el tiempo corre, a pesar de que en federación, ojo, no he hecho nada oficial con ningún equipo, de hecho en la semana, porque me siguen preguntando aquí, si va a haber equipo, ya seguro, a ver, primero quiero agradecer a este Gabriel Díaz de León, qué buena idea tuvo, ¿eh? El hashtag que puso, buenísimo Gabriel, pero bueno, ahí queda. Para empezar, en esta semana, la Liga Premier, déjeme echar el caballito porque si no se va a echar a perder, la Liga Premier desmintió a un equipo que no logró los requisitos, porque ya sacó en sus redes sociales ese equipo que iba a jugar y que iba a participar en la segunda Premier, y ponó un momentito. Leviathan FC. Sí, tú lo viste, le dijo, no, 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 tú no reúne los requisitos, no puedes jugar, perdóname, participo la información, pero no eres participante, por eso lo del equipo sigue estando en espera Sonia, y seguimos esperando el comunicado oficial, ¿estás de acuerdo? Así es. Bueno, ahora, nos lo dijo Tania, el tiempo corre, si no se pueden bajar los recursos, porque el gobierno del estado ha apoyado muchísimo a través de Libia García, que es secretario de desarrollo social, a través del gobernador que anda ahorita en Japón, porque la presidenta municipal pide cambios a los contratos, los revisa, los regresa, los vuelve a modificar, eso es retardar, eso es poner piedras en el camino Sonia, ¿estás de acuerdo? Así es, por eso te digo, es la cuestión de todos nosotros ahorita, ¿por qué falta esa firma? Bueno, para que no se retrase el asunto, se tomó la determinación por parte del Club Deportivo Irapuato AC y Healthy People, otra, por fin, otra por favor, hijo esto va a estar largo, vamos a explicarlo, se tomó la determinación por los dueños del estadio y Healthy People de empezar a meter mano al estadio, es decir, ya comenzar a arreglar los daños, quiero aclarar que no es remodelación, porque la remodelación se supone que ya se hizo Sonia, que lo que hay que arreglar ahora es los daños de la pésima remodelación de la administración anterior de Richie y del Maestro Limpio, acuérdense, bueno, pues, bajo el costo de Healthy People ya se metió mano desde el sábado, tú por eso viste gente lunes. Es correcto, así es, y en cuestión de esto de la reparación de los dueños que hay en el estadio, ¿van sobre algo específico? Ahí te va, ¿qué fue lo primero sobre lo que ya se reactivó? La Luz ¿Por eso escuchabas música ya? Por eso escuchabas música, por eso tú pasaste y escuchaste ya los trabajadores, pues, no trabajan sordos, Diego, para empezar, ya escuchaste que traían su grabadora y no compilas. La Luz Se reactiva la luz en el Sergio León Chávez, aunque faltan las luminarias de la zona Sonia donde se cayó el techo. Así es, que es de las partes más dañaditas, lo que se voló y se voló y se voló. Ok, ya hay luz, primer punto, se reactiva la luz. Segundo, el sistema de agua nuevo que se instaló, también ya se echó mano en eso y ya funciona. Ahora, o sea que podremos ver pronto nuevamente el... Espérate, ven, ¿qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres ver? Los básicos ya los tienen, yo creo que hay parte de... ¿Qué quieres ver? ¿Quieres ir a llenar papeles? Digo, porque eso se hace en los baños, llenar papeles. De cualquier tipo. No, yo creo que también es parte importante, ¿no? Sí. Ya funciona otra vez el nuevo sistema de agua. Ya hay luz porque se va a necesitar para el arreglo de los daños. ¿Y quién crees que ya hablaron con él por lo que se comprometió a hacer? ¿Cuándo se fue? Ah, con don Fernando. Así es. Platicamos aquí, Sonia, que don Fernando San Román, de Grupo Tecamachaljo, dijo, yo ya me voy, pero les prometo que en cuanto se acabe el problema y quieran arreglar el estadio, pues yo me encargo de donar la cancha. Ya hubo comunicación, se va a revisar el sistema de riego, que yo les dije, tiene 15 fugas, porque la administración anterior nomás las parchó, más no cambió el sistema. ¿Cómo estaba planeado? ¿Te acuerdas que publicábamos cuando estaba la remodelación que había recuadros en la cancha, que no se levantó todo el pasto, nada más por secciones? Bueno, yo sé que los de obras públicas me odiaron a morir, pero pues ahí están las imágenes, no miento, en la página están. Acuérdate que nos metíamos de carpinteros, de albañiles, de jardineros, de cargadores y de todos sacaba yo. Y a Jonathan le soñaba porque mandaba que no me dejaban pasar por las puertas, pero yo pasaba. Saludo, por cierto. Saludos, Arquín. A él y a su encargado, no me acuerdo cómo se llamaba el encargado, que lo traía frito, pero que ahí estaban las imágenes. Nomás no pudo. Bueno. Ya se contactó a don Fernando y sigue la posición que dijo, de mi cuenta regalo y dono la cancha. Hombre de palabra, al final de cuentas, que si no dejó un equipo como él hubiera querido seguir en una liga de expansión, seguir jugando a quien ira para esto, pues va a dejar yo creo que un legado, ¿no? Una pequeña, ¿cómo llamarlo? O sea, deja algo para que también se le recuerde, ¿no? Y que al final de cuentas siempre estuvo apoyando a la afición y al municipio y a todo el mundo, ¿no? Así es, como dices, pues de alguna manera un legado, como bien lo mencionas. Y pues yo creo que siendo una afición tan, tan apegada y tan aguerrida a lo que es el equipo, pues bien o mal ahí lo va a tener presente por largo, largo tiempo, ¿no? Aquí una aficionada me ha enseñado ahorita que dice que la arena defiende los escudos y los colores, no son de ella, ¿eh? Ni del municipio. El nombre lo dijimos la semana pasada. El nombre, como 50 nombres, los colores, el escudo, tienen dueño. Y es la AC, que ya se los cedió a Heltipipo. ¿Les guste o no? Y ahí no se mete el municipio, ni tiene por qué. No es de ellos y nunca ha sido. Ahora, por otra parte, ¿aquí qué pregunta me señalabas? Que para qué falta la firma. No, la firma es para bajar los recursos de gobierno del estado. Pero como les dije, Heltipipo se puso en la situación de que no hay bronca. Si baja los recursos buenos y si no, de su lana. Por eso ya empezaron. Nadie se dio cuenta, nadie vio, pero ya hay gente trabajando en el estadio porque la AC y Heltipipo están reactivando los servicios del mismo Alejandro. Y realmente yo creo que también destacar a la gente de Heltipipo, que ya tiene mucho tiempo trabajando, que tiene mucho tiempo... Con dinero privado, ¿eh? Con dinero privado, es correcto. Que tiene ya bastante tiempo queriendo traer equipo a la ciudad. Pero que desafortunadamente trabas por aquí, trabas por allá. En federación se encuentra con una barda. Al final de cuentas yo creo que también hay que darles su mérito, ¿no? Han sabido aguantar, les ha llovido por todos lados. Pero al final de cuentas siguen al pie del cañón. Ellos están haciendo su lucha y esperamos que se les conceda al final de cuentas, ¿no? Que se nos conceda. Yo creo que ya todos estamos ansiosos de que regrese el gol. Entonces yo creo que, como lo dijimos desde un inicio, si les va bien, nos va bien, ¿no? Porque a lo mejor ya fue muy platicado el tema de por qué Premier y por qué no va a ser expansión y bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, después de tanto castigo sin fútbol, yo creo que el hecho de que ya lo tengamos de regreso va a ser un aliciente y un respiro para todos los que ya tenemos ganas de distraernos en cualquier otra cosa de la rutina que llevamos aquí en la ciudad. Mucha gente dice, ¿por qué Premier? Bueno, pues al final de cuentas por algo se empieza. Dicen muchos, no vamos a ir a apoyar, pero también hay muchos que ahí van a estar. Y esto ha quedado claro y demostrado con franquicias anteriores. Cinco años de manera consecutiva de Liga Premier, siendo de las mejores entradas cada 15 días. Inclusive, rebasando en entradas a muchos equipos de Liga de Expansión. No, la Liga de Expansión está muerta, Alejandro. No, 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 no está muerta. Entonces, lo que sí les podemos comunicar es que a lo mejor usted no se dio cuenta, pero ya hay gente que está dentro del Sergio León Chávez reactivando cosas, arreglando cosas, que no se ve a simple vista, pero que ya está. A mí me dio risa cuando tú me comentaste el lunes que me hablaste, oiga, vi salir gente de ahí. Yo ya sabía desde el sábado, dije, mira, Alejandro andaba por ahí, ¿sí es cierto? Y ya le platiqué y luego empecé y dije, bueno, a ver, entiendo que hay muchas cosas que se deben de respetar por los arreglos que hay con el municipio y con el gobierno del estado. Pero cuando ya me explicaron que el contrato de usufructo que se pide y que se trata de realizar con gobierno municipal y que el gobierno del estado ha intervenido, pues se regresa, se rebota, se regresa y se rebota, pues aquí hay algo muy raro. Perdón, pero es lógico, no es normal. Y Healthy People dijo, bueno, en lo que bajan los recursos, pues como lo habían anticipado, a mí me vale gorro, no necesito empezar con los recursos públicos de nuestra lana y ya hay luz, agua y otras cosas. O sea, se empieza a rehabilitar los daños de la mala remodelación, porque eso sí lo quiero aclararles. La remodelación se dio, pésima, terrible, reclámense la Richie Ratón y al Maestro Limpio, los daños se están arreglando ya. ¿Por qué? Porque como les acabo de repetir, se contactó a don Fernando, al que le envió un saludo, y dijo, como lo prometí, arreglen el sistema de riego y la cancha se la regalo a la prisión fresera. Y que quede claro. Es un regalo y una donación. Es un regalo y una donación. Porque luego, luego, no falta quien empiece a especular, quien empiece a especular, que mañana a primera hora en las páginas de información a través de Facebook, no falta el camarón que se vayan a querer. No, 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 no. Él lo dijo, y hasta donde sé, cuando lo contactaron, reiteró, es un regalo para la gente de Irapuato, porque lo prometí. Primero, primero chequen el sistema de riego, Sonia, y después, lo demás, la cancha, instalación, riego, abono, crecimiento, va por mi cortesía. Yo volé. O sea, ahí va, pero ya se está trabajando. ¿Cómo te la sabías, eh? No, esa yo no me la sabía. Yo también me quedé aquí sorprendida, y creo que es buena noticia, ¿no? Claro. Bueno, él lo volvió reiterar el día que estuvimos aquí en el hotel Salida León, en la entrevista, y lo dejó claro, y lo mencionó en más de una ocasión. Sí, él lo dijo, fue muy claro. Tenemos que ir a la pausa. Siga participando por las playas Alejandro, enseña el Apolo, por favor. Es una playera Apolo de la Trinca. Y tenemos esta roja también, retro, un poquito retro de la Trinca. Sonia, la música está toda máquina aquí en Jalapeño. A gusto. Se me hace que terminamos cantando como siempre. Se me hace. Muchas gracias. Nada más con sus oídos, porque... Con sentimiento, con sentimiento. Ahorita estamos bien, muchas gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Vamos a ir a la pausa, tenemos que hacer un corte para botanear un poquito. Le recordamos que estamos desde Jalapeños Bar Grill, a la salida en Prologación Guerrero de Irapuato, que hoy nos dio bienvenida, están de vuelta, venga a botanear, vamos a la pausa, tenemos más que platicar. Una pausa y regresamos. En un momento, continuamos con más de W Deportes. Escuchas la radio con estilo, XH, W, ciento siete punto nueve FM. Son las ocho, con treinta minutos. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, ciento siete punto nueve de FM y mil quinientos de centa de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube. Para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Habrán regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigan viviendo la auténtica pasión fresera. Los partidos de la selección mexicana de fútbol se escuchan en exclusiva por toda la cadena olímpica. Atención porque si viene el tercero, la pelota que va viajando y viene. Junto a la Liga de Naciones de la Coca-Cola y la Copa Oro, el equipo de Diego Contra. Enfrenta un partido de preparación ante los Leones Indomables. En la diagonal, retrasada la pelota en la media luna. ¡Por un golazo! Desde San Diego, California. México contra Camerún. ¡Gol! Por W Radio 107.9 y 1560, La Estación Familiar. La voz de fútbol. Alboa Boliche Plaza Mayor, El León. Y Alboa Boliche Plaza Alaya, Guanajuato. Patrocinador oficial. Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Habla Vicente Fox. Que no te engañes. Fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores. 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el seguro popular. Quedado el E-Bonder. También jugamos el E-Pay. Lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN Somos el Instituto Federal de Defensoría Pública. Cumplimos 25 años de asesorante y defendente. Nuestro objetivo es que todas las personas tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Nuestros servicios son gratuitos y de calidad. Protegemos sus derechos con perspectiva de género y enfoque interseccional. Damos especial atención a niñez, personas migrantes con discapacidad, adultos mayores, entre otras. El Instituto Federal de Defensoría Pública. El Consejo de la Guardia Pública Federal. Las y los diputados reformamos la constitución para que sentenciados por agresión a mujeres, violencia familiar o deudores de pensión alimenticia no puedan ser funcionarios, candidatos ni ocupar cargos de elección popular. La llamada Ley 3 de 3 es resultado del consenso legislativo contra la violencia política de género y a favor de la seguridad alimentaria de niñas y niñas. Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Regresamos con más WWE Deportes. Bueno, pues regresamos y... Pues así son. Ya estoy enchilado otra vez, ya ni me digan. Otra vez, ya ni me digan. Pero sí. Te he tocado dos veces, dos veces me he enchilado hasta el bolsillo. En el mismo lugar. En el mismo lugar, así es. Bueno, a ver. Continuamos. Ya se le metió mano y se le está metiendo a Sergio León Chávez. Ya. Porque el tiempo apremia. Que la federación no haya dado a conocer lo de la admisión de equipos, también es un hecho, Alejandro. Pero lo que sí ha dado a conocer es a los que no están admitiendo. ¿Cómo dices el que salió publicado? Leviatán FC. Porque Leviatán sacó una publicidad en sus redes sociales del equipo, pero no fue admitido, Sonia. Por eso, lo que se publicó hace una semana, había que tomarlo con calma. A mí me dijeron, es que usted no nos quiere decir, lo que pasa es que no hay nada oficial. Y no queremos ni engañar a la gente, ni ilusionar a nadie. Nuestra fotografía del promocional de hoy, tiene palomeado al presidente de la ACE, al licenciado Juan Manuel Alba. Que aceptó todo lo que el gobierno del estado solicitó, Lorena solicitó y Gertipipo solicitó. Está palomeada Tania Lara, por lo mismo. Está palomeada la Federación Mexicana de Fútbol, por todo lo que recibió de documentación. Y Lidia García, porque ha sido intermediaria, ya, ella ya declaró que va a hacer todo lo posible, porque hay equipo Irapuato, aquí, en Tierra Fresera. Pero nuestra presidenta municipal, es la que ha entorpecido el contrato de sufruto, por intereses que me imagino tenía con los que fueron rechazados, Sonia y Nando. Así que, pues de todos modos ya no hay mucho que hacer, ahora sí que ya nada más es por la maldad, la pura maldad. Yo digo, ¿qué más queda por hacer? Nada, ¿no? Pues no, nada, nada, pero el hecho de que pida modificaciones, se le concedan, las acepte todo mundo, se vuelve a mandar el contrato, se vuelve a solicitar modificaciones, se vuelven a admitir, y le vuelve a rechazar. No, pues entonces, ¿qué onda? Es leer el contrato completo desde el principio, ¿no? Página por página. Pues está raro, pero si le están dando contestación a todas y todas sus peticiones, yo creo que al final de cuentas va a terminar, cediendo, ¿no? Es que el tiempo, ahora sí, para la remodelación corre. Yo dije la semana pasada, y se acordaron ustedes, que inclusive si no está terminado bien, se ha pedido, o se pidió, o se lo hicitó, en caso de admitirse el equipo, que los tres primeros juegos de local no se jugaran aquí, para terminar lo que se tenga que terminar. Esperemos que esto no se aplique, que se juegue aquí como se debe jugar de local. Pero, gobierno del estado, a través del gobernador Diego Sinue, a través de Lidia García, secretaria de Desarrollo Social, han dado todo el apoyo a Healthy People, pero repetimos, los recursos se tienen que bajar por el municipio, y Lorena no quiere firmar. Y Healthy People dijo, pues, si firma, bueno, y si no, me vale. Pero empezamos, y ahí está ya lo que se activó. Habla del compromiso también que existe por parte de la empresa 100% Presera, 100% Irapuatense, que están trabajando, como que no sé, pues no marchas cruzadas, pero sí ganándole un poquito tiempo al tiempo, ¿no? Y con toda la disponibilidad que dijeron desde el principio, entonces, precisamente por eso era el tener fe a alguien local, porque puede estar más al pendiente, tiene la sorbencia para hacerlo, y tiene la disposición y las ganas de hacerlo principalmente, ¿no? Y ahorita se está usando la inversión de Healthy People, que de entrada les tengo que decir, que ha gastado, ¿eh? Ahorita les puedo decir en qué y cómo, pero ha gastado, y mucho dinero sobre él, y eso, es de aplaudirse, hijo, qué enchilada, me acabo de dar. ¡Otro! Me gusta la mala vida, porque voy a tomar del mismo, y voy a tomar del mismo. Me gusta venir aquí, me gusta venir aquí. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Seguro? Sí. ¿Traigo todo? Otro, sí hay de bobar, y eso, gracias. Pero bueno, aquí el asunto es que ya la empresa de Healthy People dijo, bueno, hay que empezar a arreglar las cosas. A ti te está llegando información de que alguien sabe cómo está el asunto, ¿so? De la cancha, ¿qué te dijeron? No, de hecho es aquí mismo en los comentarios, estaban por aquí diciendo, ya se me perdió el mensajito, pero decía, yo sé cómo está el sistema de riego, yo les puedo decir, porque él trabajó ahí. Y él comenta que trabajó ahí, entonces, no sé igual qué tanto tendrá que contarnos, qué tanto nos dará de sorpresa por ahí, pero a final de cuentas, es algo que ya se tiene que re-reparar, porque a final de cuentas no quedó como habían acordado desde el principio la reparación, ahora es que es trabajar sobre lo que ya se hizo, ¿no? Aquí quiero aclarar algo que tú me preguntabas, ándale pues, qué bárbaro. ¡Venga, Sonia! ¡Qué bárbaro! Se está oyendo todo el... ¡No, yo me prendo, yo me prendo! A ver, aquí hay que tomar en cuenta algo, a ver. Y una pregunta que tú me hacías ahorita fuera del aire, que alguien dijo que si se iba a trabajar sobre lo que ya estaba, ¿sí? Porque, reitero, no es remodelación, la remodelación ya se hizo, se están arreglando los daños de la pésima remodelación, ese es el problema. Y ya se reactiva la luz en el estadio, el sistema de agua y otras cosas que están por confirmar y que están trabajando, nadie las ve porque es adentro, es interior. Señor, ¿tú cómo los viste cuando pasaron? Yo los vi salir. ¿Qué viste? Estaba la puertita abierta ahí para entrar. Cuando uno entra a la prensa, ahí al lado de los tacos, vi que entraba y salía personal. ¿Y luego? ¿Iba a salir el personal con cosas o qué? Pues entraba y salía, la puerta estaba abierta. ¿Estaba abierta la puerta? Bueno, ese es el asunto, o sea, Alejandro se dio cuenta sin querer, pero yo ya sabía. Había que empezar con algo. Y después me entero de que le hablan a un Fernando por la promesa que hizo y que sigue sosteniendo. Va a mandar, hasta donde yo sé, gente del Grupo Tecamachalco, a que instale, establezca, abone y haga crecer y establecer la nueva cancha. Fue el compromiso. Y ahí va. Gente especializada que él conoce, que tiene a su cargo, porque hay que reconocer las instalaciones de grupos de Tecamachalco. También son de primera generación, de primer mundo. Y algo parecido quiere replicar, desde mi punto de vista, aquí en el Centro de Mechalco. Y ojalá que sí. Ojalá que sí, porque pues sí se ha ocupado. Que por muchos años la cancha siempre se mantuvo en buenas condiciones, ¿no? Siempre ha sido de las mejores canchas a nivel estado y, por supuesto, a nivel nacional. Ya pido paz, ya pido paz. Ya no pudo, es correcto. Y pues con esta excelente noticia que se está dando y que desde el lunes, que yo me enteré cuando mi personal, la verdad, hace ilusionarnos, ¿no? Así es, y sobre todo lo que comentan, que hace que el tiempo apremie, ¿no? A finales de cuentas, hay que meterle, no a lo mejor tanta velocidad, pero sí prevenir, ¿no? Por sí sí, por sí no, porque todavía en general no se ha validado a nadie. Entonces, pues si ahorita tienes el tiempo de ir, de ir remodelando, no remodelando, reparando, este, lo que hace falta con urgencia para que funcione como debe de ser, pues qué mejor, ¿no? Y no esperarte como última instancia a que no vayas a hacer el tiempo y se tenga que jugar como comentar por área media. Yo creo que se va a empezar, o que está, o ya se empezó, por lo que realmente, ¿por qué, no? Como ya lo comentaron, agua, luz, cancha, vestidores, regaderas, ¿qué es lo principal y primordial? Hay otras cosas en las que ya se está trabajando, pero por el momento no podemos mencionarlo hasta que no se haga oficial por parte de la liga lo del equipo. Pero hay otras cosas que tampoco se ven y que también ya iniciaron. Pero eso lo tocamos en otro programa, no lo podemos adelantar, pero se está trabajando en otros rubros, no en el estadio, fuera del estadio, aunque ya lo que al estadio compete, que es arreglar lo que quedó mal arreglado, ya está. Vamos a ir a la pausa, a nuestra cabina central. Síganse en un rato por las playeras. Alejandro, enseña la playa de Apolo, yo enseño esta otra en este juego. Participe, no me dirección, si hay preguntas, Sonia, ahorita las vemos, platicamos, vamos a la pausa y regresamos. Momento, continuamos con más de W Deportes. Amigo aficionado, W Deportes más cerca de ti. Síguenos en dos frecuencias de radio, 107.9 de FM y 1500 de Centa de AM. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, y sobre todo suscríbete a nuestro canal de W Deportes en YouTube, para que sigas en todo momento lo último del equipo Irapuato. Hambre regalos y promociones y mucha información, pero sobre todo para que sigas viviendo la auténtica pasión fresera. De nada sirve tener el mejor producto o servicio, si nadie lo conoce. Esto es equivalente a no tener ventas. Y sin ventas, el negocio se muere. Posiciona, impulsa y promociona tu marca con la mejor estrategia publicitaria en la región. Siete emisoras líderes, sumado al impacto de las redes sociales, harán crecer tu marca y tus ventas. Contáctenos, 462-167-1200. Somos Radio 1 Cuartón y Contreras, la radio libre en el vacío. Para que se hable la luz. Donde las cosas chuscas que siempre pasan en las fiestas. Que la tía se agatalle el centro de mesa desde el inicio. Porque yo desde que llegué, yo dije, amargada, porque es verdad. Que la mesa de dulce se acabe en menos de un minuto. Que a las ulteras y novios siempre le toquen el ramo. Y que la sidra de la quinceañera nunca se destape. Por todo esto y mucho más, ¡salud! Ex Hacienda San Miguelito te invita a realizar tu evento en nuestras increíbles instalaciones. Y si tus celebraciones durante los meses de junio, julio y agosto, tenemos promociones que no podrás creer. 462-660-2660. Regresamos con más W Deportes. Bueno, pues regresamos. ¿Cuál es la salsa que pica? No sé. Ya de todos lo supiste. ¿La salsa borracha? Pues ahora sí que no sé. ¿O la salsa bandera? No sé. Agárrenme a quien quieran y enchíguense como yo. No hay problema. No, por eso preguntaba. Yo quería prevenir el incidente. No hay problema. Bueno. Bueno, a ver, vamos a recta final de nuestra emisión porque yo creo que mucha gente, me imagino Alejandro y Sonia, se quedó extrañada de por qué esa fotografía, que no es nueva y reciclada, eso lo tenemos que reconocer, claro que sí. Es de la Liga de Expansión, claro que sí. Por aquellos que comentan cualquier babosada, claro que sí reciclada. ¿Por qué aparecen palomas menos una? Por lo que le acabamos de decir. ¿Qué les diré? ¿Es importante la firma del usufructo para bajar los recursos? Sí. ¿Por qué Lorena Alfaro ha rechazado los contratos que ha pedido modificar? No lo sé. Yo no quiero pensar que quiere retrasar esto para que no se dé. No lo quiero pensar. Y esperemos que no. No lo quiero pensar. Tiene un asesor en Milusos. Ya sabes quién es el Milusos. ¿De seguir retardándolo le afectaría? No, porque ya empezaron. Por eso es que ya no se podían tardar más en meterle mano al estadio. Y Heddy People dijo, hay que meterle y hay que meterle ya. Independientemente de que se arregle el contrato de usufructo o no, esto hay que echarlo a andar y empezar a componer lo que arreglaron mal. Y más que nada también por la firma que ya hubo la anuencia. Que tampoco quería, ¿eh? Y que costó su trabajo, Sonia. Costó su trabajo. O sea, hay una historia detrás de esa anuencia buenísima. Cuando se logró todo, respiraron tranquilos. No, hombre. Otra igual, por favor. Sí, claro. Sí, para la enchilada, por favor. Gracias. ¿Para usted no tiene la enchilada? Sí, sí. Sí, una vez. Sí, sí. Ya se los traigo. O sea, aquí el único que está tomando es cuerdas, Alejandro. Es correcto, ¿no? Pero la señorita dijo que me iba a traer una piñada. Una piñada. Ay, no, que sea, a ver, es mejor no. Pues me voy a marear, que sea suavecito. ¿Le traigo una piñada o una piñata? No, no, no. La quemaremos. Si quiere que la maremas, entonces le traigan unos chocos. Ah, bueno, ah, bueno. Gracias. Excelente. Gracias. Me acuerdo que estamos en Jalapeños. Para que regresen, están en vuelta en Jalapeños, Botana, Sangril. Participe con nosotros esta noche. Bueno, yo no quiero pensar mal. Te digo, no quiero pensar mal, pero todo apunta para que sí. ¿Por qué regresar tantas veces un contrato? No hay problema. Bueno, Healthy People dijo, bueno, pues en lo que se arregla, en lo que se arregla del contrato, hay que empezar el estadio. Y por eso, Alejandro, tú oíste música. ¿Cuándo habías oído música dentro del estadio? No me había tocado, la verdad, no. Si no había luz. Seguido pasaba y no había movimiento. Y no había movimiento. O sea, realmente no se veía. Después de lo que estamos diciendo, los compañeros de otros medios van a andar rondando telos. Ya no tengo cimador, ¿cuándo te vi la cimadora? Herradura. Herradura. Sí. ¿Plata, verdad? Sí. Ok. Este, ya me ventaní con lo que estamos tomando, pero bueno, está bien. Rompope. Ah, rompope le llaman. ¿Cómo no? Aquí lo que sucede es, había que empezar ya, los tiempos, con... El contrato para la ayuda del gobierno del estado, que se ha aportado de maravilla, excelente. Tanto Lidia García como el gobernador. Y lo que menos pensamos es que la piedra fuera aquí. Nadie se lo imaginaba. O para que veas. Tristemente, tristemente. Nadie se lo imaginaba, pero desde que se dio la noticia que era Healthy People o que estaba interesada, siempre ha habido, Lidia, siempre ha habido. Yo llegué o... Bueno, yo llegué a pensar que en algún momento Healthy People sí iba a ser a un lado. Por todo esto que... Porque lo iban a alcanzar. Sí, lo iban a alcanzar exactamente. ¿Quién aguanta tanto, no? Es correcto. Y afortunadamente, pues ahí está, el bien del cañón. Siguen haciendo su lucha. El otro día que pregunté con el búfalo, que le mando un saludo hasta Celaya, me decía, es que lo van a poner hasta algo ruido. Lo que ha pasado, en lugar de desanimar a la empresa Healthy People, ha sido lo contrario. Ah, me pones trabas, pues ahora voy yo. Un aliciente para ahí. Claro, me pones piedritas, pues me vale. Porque vamos, porque vamos. Y si pones la lana que el gobierno del estado ha destinado para arreglar la mala remodelación, está bien. Va de mi parte. ¿Qué hubo? Y yo creo que ha servido para que de alguna manera demuestren, todavía antes de, demuestren que realmente tienen el interés de hacer las cosas bien, ¿no? Porque a pesar de que se les ha pedido una cosa y se les ha pedido otra cosa, han cumplido al pie del cañón, puntualmente, cada uno de los puntos. Entonces, nosotros lo platicamos desde la documental que iban a ingresar y que tenían que complementar. O sea, ya la tenían. Un obstáculo, perdón, también muy grande y que desanimó mucho la afición presera fue aquel tuitazo que se aventaron. Ah, sí. ¿Cuál de todos? Cuando no se había aceptado. Ajá. Ah, bueno, pero hay que ver quién lo hizo. Pero aquí mismo, o sea, realmente, aquí mismo te das cuenta de que no fue una piedrita, sino era... Eran muchas piedras. Eran muchas piedras. Una pelona y otras con greñas y otras sin greñas, pero había muchas piedras. O sea, había piedras de todo tipo. Al final de cuentas, esto ha seguido avanzando. Ahí va. Que oficialmente, volvemos a reiterar, la Liga no ha dicho qué equipo se admite o no. Está en su derecho. Pero sí le ha aclarado al público los equipos que ya están en redes sociales, promocionan, no sé, y que les dijo, no, no nos engañan a la gente. Ya publicaron. Por lo que explicamos desde hace una semana y desde más atrás, Sonia, que la empresa iracuatense, en lugar de desanimarse, healthy people, esto ha sido un aliciente, es totalmente cierto. Así es. Y que se entienda que precisamente por eso, para que después no nos evidencien en Twitter o en alguna otra red, entonces no estés de hablador, no estés de mentiroso, es que no se ha confirmado nada. Ahí están los hechos. Ahí están los hechos. El decirles un sí, así sea un sí, y para las autoridades que les compete hacer el aviso oficial vaya, nosotros querernos adelantar, pues yo creo que no es lo correcto, y pues hay que esperar los tiempos de cada quien, ¿no? Y a quien le corresponde, ¿no? Así es. ¿Para qué colgarse de sombrero ajeno? No, de repente por ahí cualquier vivillo se avienta una... Mira. A fin de hacer ruido y está padre porque a la gente le hace falta. Eso, Alfredo me platicó que quien publicó eso, hubo gente que le echó tierra. No, aquí no se trata de echar tierra. Se trata de aclarar las cosas y decir lo que es. A veces puede gustar, a veces no puede gustar. Así es. Pero hay que decir lo que es y lo que está. Si no hay nada oficial, pues no hay nada oficial. Y lo oficial solamente viene de federación. Punto. Si alguien tiene una página que es muy respetable, con muchos seguidores, y no sabe utilizarla o se equivoca, hay que reconocerlo, hay que tener humildad. Alfredo me decía, es que es mi cuate. Lo sabemos que le das veces hasta en el nudo de globo y lo que sigue. Pero se equivocó porque todavía no hay nada oficial. La federación, cuando ve que también a la gente le empiezan a engañar, lo trata de aclarar. Así es. Como en este caso el equipo este. Leviatán. Leviatán. Y puede haber otros. Todo tiene su tiempo. Me preguntaba, Sonia, que cuándo es la fecha límite. Lo dijimos desde hace mes y medio. Hasta 60 días antes de que empiece el torneo, se puede admitir un equipo en la liga. Y eso es a finales de julio. O sea, todo mundo desesperado. No, que cuándo, que ya, que ahorita. No. Recuerden el equipo de Bracamontes. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿De última hora? De última hora, es correcto. ¿De última hora? 40, 45 días antes de arrancar un torneo. O sea, todavía no es tiempo. No se desespere. Habrá noticias, esperemos que sí. No se las podemos asegurar. No podemos mentirles y no podemos falsearles. Es cuestión de tiempo. Todo va bien. Al menos por lo que corresponde al equipo de documentación de Healthy People. En federación presentó todo. Y pagó una franquicia que ya hablaremos del costo. Después. El estadio. Hay que arreglarlo. Si se llega al... Si la presidenta municipal, Lorena Alfaro, firma o no le sufructo, pues qué bueno. Pero si no, pues también se va a decir. Y entonces entra la empresa con su lana a arreglarlo. No hay problema. Pero ya empezaron, ¿eh? O sea, ya se inició. Porque el tiempo empezó a correr y ahora sí en contra. Y no se podían esperar más. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy de acuerdo. Así es. Y ahora sí que... Pues como lo mencionamos a tratito. Hay que ganarle tiempo al tiempo porque ahora sí ya el tiempo ha premiado. Sí. Por eso nuestro logotipo del anuncio, que influye, ¿no? Total. Vamos a ver esos escenarios. Que no quiere afirmar, está bien. La empresa privada contra su lana. ¿Quién va a quedar mal? ¿Quién va a quedar terrible? Así es. Aquí lo que nos llama la atención es que el gobierno del estado ha apoyado muchísimo a la empresa, a Healthy People. Todo el respaldo lo tiene y lo ha tenido. Ándale, pues. Que es lo mínimo que se esperaba... Agradecida con el de arriba. Healthy People también por parte del gobierno municipal, ¿no? Ese apoyo franco y sincero por parte del municipio. Pero que desafortunadamente ha sido todo lo contrario. Esperemos que esto empiece a cambiar poco a poco, ¿no? Gracias, que amable. Sí. Y ahí va el asunto. Entonces, los tiempos están marcados. Gracias. Seguiremos esperando algo oficial. Oficial de Federación. Y en su momento se explicará. Si se firman los contratos, se dirá. Y hay que seguir esperando el comunicado oficial de Federación. Es parte de un todo. Pero de que ya se inició el arreglo de la mala remodelación, ya. Te digo, yo sé que a partir de hoy, todos los demás colegas van a andar rondando en Cerca y Luchas para ver qué están haciendo. Ya lo dijimos, que es desde el sábado cuando se empezó. Por eso ya hay luz y por eso ya el sistema de agua funciona. Y qué padre, ¿no? Al final de cuentas, la gente va a estar a la expectativa de qué sigue, qué falta, qué no sé qué. Pero ya con una esperanza más vívida de que pueda darse, ¿no? Y es que en ese punto ya el Sergi León Chávez, el doblemente mundialista, ya lo veías tú por fuera. Se veía triste, decaído, desconsolado. La verdad ya le hacía falta vida, le hacía falta ruido. Sí, ya. A este coloso de la vida. Ya tiene música, ya tiene música. Y tengo la esperanza de que se escuche más ruido porque, mira, como bien decían en los mensajes, juegue donde juegue, en la liga que juegue, van a estar los que quieran estar y los que realmente quieran apoyar. El que es fresero de corazón. Y no dudo, de verdad, que vaya a estar pero a full, a full. Y yo creo que ahí espero tener el gusto de saludar a muchos y decir, les dijimos, dale. No, que no. Aquí andamos todos. Hay que esperar y hay que seguir todo haciéndolo bien como está siendo. Así es. Estamos a punto de irnos, queremos agradecer a todos los que se han comunicado, conectado, comentado, dado su aportación. Bueno, mal o regular, no importa. Todo se recibe, todo lo leemos. Pero, W Deportes tiene sus políticas para los comentarios y agradecemos lo que nos hayan puesto, escrito desde el anuncio. Todo es bienvenido. Ganadores de playeras que mañana a partir de las 10 de la mañana pueden pasar por estas playeras. Si quieren la mano y lo dices a los ganadores. Ganadores de playeras, para que pasen, por favor, con identificación. Rogelio Rojas, de la calle Delta, tiene su playera. Que es esta, la roja. Y Jorge García, de zona centro, viene la azul. Mañana con una identificación oficial, por favor, pasen a Radio Grupo Antonio Contreras, por el 110. Tanto Rogelio Rojas como Jorge García a recoger sus playeras. Ya nos vamos, primero la dama Sonia, ¿con qué te quedas, como cada programa? Contenta, con esperanza, mucha esperanza, porque a mí ya el hecho de que haya ruido en el estadio ya me mueve para bien. Entonces, este, y ansiosa, ¿no? Como cada semana, esperando buenas noticias. Y, pues, igual voy de la mano de la afición esperando a que ya nos den el sí para poder festejar a lo grande. Alejandro Rodríguez. Pues yo me quedo con el esfuerzo, con el trabajo, con el desempeño que ha realizado la gente de Pantalón Mar por parte de Healthy People. Porque vaya que han sufrido y han aguantado. Ya en su momento diremos quiénes han apoyado a Healthy People, a quién ha contratado y quién ha estado detrás de toda esta ayuda en su momento. Esperemos que todo siga bien y un agradecimiento a todos. Ya nos vamos, muchas gracias, buenas noches. Pásela a usted muy bien, esté pendiente y hasta la próxima. Te esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. La radio con estilo SW107.9 FM Somos XAW107.9 FM La radio con estilo Nuestro centro de operaciones Moreno 110 Zona Centro Planta Transmisora Engaja las Antenas Colonia El Carrizalito Con 3.000 watts de potencia Ceraguato, Guanajuato, México Una emisora de Radio Grupo Antonio Contreras Son las 9